Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en la nueva actualización de GTA V Hoy tenemos la actualización de San Valentín Y la verdad es que bueno, no hay mucha cosita Pero bueno, yo os quiero enseñar lo que trae para el que tenga curiosidad y quiera verlo Pero ya os aviso de que de antemano no hay mucha cosita, ¿vale? Vamos a ver que es lo que tiene Lo primero, ¿vale? Sería el coche, ¿vale? Este es el coche que han puesto en esta actualización Que realmente este coche ya estaba en el 2014, ¿vale? En el 2014 o 2015, ahora no estoy seguro, uno de los dos años Bueno, uno de los dos años ya hicieron lo de San Valentín, ¿vale? Y sacaron este coche, pero digamos que sacaron otro modelo, ¿vale? Ahora lo vais a entender Vamos a la página de internet y vemos que ahora en la página de internet Si vamos a Legendary Motorsport, tenemos los dos, ¿vale? El que sacaron hace un tiempo y el nuevo, que es este Como veis, los coches son exactamente iguales La diferencia aquí es que uno es como más lujoso, que sería este de la izquierda Y el otro es como el normal, ¿no? Esa sería la cosa, que este es el normal Y este sería el más lujoso, ¿vale? Que, bueno, por dentro, pues nos lo ponen con... Con madera más bonito, bueno Con los... Mira, os lo voy a enseñar Con los bordes, por ejemplo, los bordes de... Ala, venga, cierra la puerta más fuerte la próxima vez Y eso, que ahora tengo que estar cerrando la puerta Como veis, los bordes del contakilómetros y demás Están como así, como en dorado Ahora no se ve mucho por la sombra Pero ya os digo que sí, que están como en una especie de tono dorado Y pues eso, por dentro, pues como veis, es como más, eso Más señorial, como un coche más... De más categoría, ¿no? Por decirlo así Pero realmente el coche es exactamente el mismo Entonces, ¿qué más? ¿Qué más han puesto? Pues han activado también Igual que como habéis visto, que estaba activado el coche de hace unos años Está activado también el arma que pusieron hace un tiempo, ¿vale? Si nos venimos ahora a comprar las armas Que por eso he querido empezar aquí el vídeo Veremos que... A ver, ¿dónde la han puesto? Aquí está Tenemos esta arma, ¿vale? Que esta solo la podía tener la gente que la compró en su momento Pues ahora la han vuelto a poner Como con esta cuenta es nueva Ya sabéis que me banearon y me tuve que comprar una cuenta nueva Pues ya aprovecho y me la compro Y vamos a ponerle el tinte naranja, creo yo A mí me gusta bastante... Bueno, el dorado, perdón El dorado, naranja no Aunque bueno, el naranja también queda bastante bien Sí, venga va Vamos a dejar así Pues como veis, esta sería la nueva arma, ¿vale? Y ese es el que hemos visto antes Es el nuevo coche Y por último, pues han puesto ropa, ¿vale? Han puesto nueva ropa Como os digo, la actualización no es que sea la más grande que hemos visto nunca Pero no está mal, ¿vale? No está mal Entonces, como veis, la ropa justamente es la que llevo puesta Que es ropa así, en plan de mafioso Porque cuando sacaron la primera actualización de San Valentín Ese era el rollo, ¿no? Era en plan de mafioso Por eso pusieron este coche Por eso pusieron esta ropa Y también pusieron el arma para que todo pegase, ¿no? Para que todo quedase, pues en conjunto de mafioso, ¿vale? Entonces, vamos hacia la tienda Para que podáis ver un poquito más Qué es lo que han puesto Y después iremos a ver si el coche se puede tunear Creo que no se podrá tunear mucho Supongo que el tuneo será igual que con el otro Pero por si acaso le voy a echar un ojo Vale, pues como siempre Para poder mirar la ropa nueva de la actualización Yo lo que hago siempre y lo más fácil Es venir aquí, ¿vale? Para poder ver la nueva ropa Si bajamos abajo Vemos que nos añaden aquí la nueva Eso sí Aquí, como veis, está el traje Tenemos varios trajes Que, por ejemplo, este está muy guapo El que llevo yo Me ha gustado porque es rojo, ¿no? Me gusta mucho el rojo Y por eso me ha gustado ese Todos están bastante guapos Y como veis, es eso Es de rollo de mafioso Aparte de tener esta ropa nueva También tenemos la ropa que pusieron Cuando activaron el primer coche Es decir, hace unos años, ¿vale? No solo es esta ropa Y también tenemos luego por aquí Esta que sería la ropa interior Que esto ya, no sé Esto me lo han hecho un poco Para hacer la gracia, ¿no? Y eso sí Como os digo La forma más fácil de ver la ropa nueva Es venir aquí, ¿vale? Nos venimos aquí y la vemos Pero también Si queremos ver toda la ropa nueva Lo recomendable es ponerse a mirar uno a uno ¿Vale? Porque no Aunque aquí tengamos las indumentarias Ya predefinidas No están todas ahí, ¿vale? No están todas las indumentarias O sea, no está toda la ropa nueva Porque han añadido 70 ropas, ¿vale? O sea, 70 piezas diferentes Entonces, como habéis visto Claramente Ahí no estaban las 70 piezas Vamos Yo creo que no A lo mejor habría unas 50 En lo que os he enseñado Entre sombrero Chaqueta Pantalones Y demás Calculo que es unas 50 Vale, pues eso Vamos a ver si se puede Que se le puede hacer de tuneo No creo que se le puede hacer gran cosa Pero vamos a echar un ojo Vamos a echar un ojo A ver que se le puede hacer Por cierto Como habéis visto No lo he comentado Pero Por un tiempo Tendremos rebajados Unos cuantos coches Entre 100.000 y 200.000 dólares Como habéis visto Que ponía oferta, ¿vale? Si nos íbamos a la página de internet No sé si habéis fijado al principio Pero aquí Si nos vamos al Legendary Vemos que estos coches de aquí Estos primeros Están en oferta, ¿vale? Como digo Pues más o menos Entre 100.000 y 200.000 dólares Menos cada uno, ¿vale? Uno tiene un descuento mayor Otro menor Más o menos O sea, qué bonito, chaval Qué bonito la apuesta de sol Siempre me encanta, ¿eh? La verdad es que la apuesta de sol La han hecho muy, muy bonita En este juego No creo que se le pueda hacer gran cosa, ¿eh? Ya digo, no creo que se le pueda hacer gran cosa Pero vamos a mirar Vale, para los que Os lo estéis preguntando He estado mirando los Las notas del parche, ¿vale? Los cambios Y en esta ocasión En PS3 Sí que tenéis En PS3 y Xbox Sí que vais a tener la actualización Pero, pero, pero Entre comillas Porque no vais a tener Toda la actualización completa Es decir Este coche nuevo En PS3 y Xbox No está, ¿vale? Lo que han puesto En PS3 y Xbox Es lo que ya se puso Hace tiempo, ¿vale? Que ya pusieron La actualización Pues de San Valentín Eso es lo que han puesto Pero no tenemos Este coche nuevo, ¿vale? Bueno, como veis Aquí le cambiamos La parte delantera La verdad es que a mí me gusta más esta No creo que se lo pueda poner todo Ahí está No se lo puedo poner todo Porque, como ya sabéis No soy nivel suficiente Cabra, leche Rockstar ¿Para qué me maneas? Leche Que yo era ya nivel 300 Hombre Vale, a ver Chasis nada Porque Ah, no, espera Hostia Pues sí que se le pueden cambiar Hostia, pues Hostia Hostia, pues Se le puede cambiar Bastante más cosa De la que yo me esperaba, ¿eh? La calandra Anda Mira, le deja ahí Casi no se ve Pero le pone Vale, como una entrada de aire Bueno, como una salida Mejor dicho A ver Detalles frontales Mira, puedes poner unas bocinas Anda, anda Pues Hostia, pues Se puede tunear bastante más De lo que se podía el otro, ¿eh? No sé si al otro Si al antiguo También le habrán hecho esto Supongo que no Que el antiguo Se seguirá pudiendo tunear Igual que antes Mira, insignias y todo Ahora, qué chulo, tío Lo paso Estamos en las mismas La guapa no la puedo poner Es lo que hay Vamos a ponerle La de diamante Ya ves, ya ves, ¿eh? Está chulo ¿Esto qué es? Ah, para proteger las luces No, no Es que me acaba de convencer Pero bueno Por irse lo poniendo todo Ornamentos Vale, vale, guay O sea que Este ¿Qué es lo que he puesto? Ah, esto de aquí delante Hostia, hostia Pues sí, 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 ¿eh? Este se puede tunear bastante más Aquí como que aguantas el foco Yo se lo ya digo Se lo voy a poner todo Ruedas de repuesto traseras Esta, ¿no? Que queda con la que he puesto alante Y ya está Ya está El chasis ya está Hombre, pues No me esperaba que se le pudiesen hacer tantas cosas en el chasis De verdad, ¿eh? Luego tendríamos la calandra Hostia, pues Pues, pues Se puede tunear bastante ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! Hostia Esto lo tenías escondido ¿Eh? Esto lo tenías escondido Lástima Como siempre No puedo poner la última Macho Vaya, vaya Pues está muy bien ¿Habrá puesto claxos nuevos? Creo que no, ¿eh? No, no han puesto claxos nuevos Porque además En las notas del parche No lo pone Aquí ya serían las luces Matrículas Pintura Placas del travesaño Esto Esto es nuevo Vale Para poner Hostia, hostia Pues sí, sí, ¿eh? Tiene muchas mejoras A ver, vamos a bajarlo Que eso siempre queda bien Para que Ay, no puedo tampoco Es verdad Vale, pues ya estaría Ya estaría Ya lo hemos tuneado Y lo vamos a dejar así blanco Porque, bueno Es un coche clásico No hace falta cambiarle el color ¿No? Hostia, chaval Pues Escondía unas cuantas sorpresas El cochecito No me esperaba De verdad No me esperaba para nada Que se pudiese tunear tanto Yo me pensaba pues Como en los coches clásicos ¿No? Que en los coches clásicos Solo puedes tunear O la parte de adelante O sea, el frontal Y la parte trasera Y poco más Pero no, no Como habéis visto Se le pueden cambiar Bastantes cosillas Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Deciros Que en las notas del parche ¿Vale? Pone que esto Va a ser indefinido Es decir Que no lo van a quitar Pero La verdad es que No estoy seguro De si es como Cuando lo sacaron La primera vez Que la primera vez Si lo comprabas Luego ya lo tenías Indefinidamente Pero si no lo comprabas No ¿Vale? Entonces Esta vez En rojo ¿Vale? Porque además está en rojo Marcado Subrayado Te pone que Va a ser Indefinido Pero no especificas Si tienes que comprar Las cosas O no Yo por si acaso Os diría Que sobre todo El arma Y la ropa Que no son muy caros Lo compréis ¿Vale? Lo compréis Porque Puede pasar Que lo quiten No lo sé Como digo En rojo Pone que va a ser Indefinido Es decir Que va a dudar Para siempre ¿No? Pero Ya digo Que no especifica Si hay que comprarlo O no A ver Yo entiendo Que no hace falta Comprarlo Porque si no Lo diría ¿No? Supongo que Lo especificaría Pero yo Por si acaso Ya os digo Yo os recomendaría Que intentéis Comprar Incluso el coche Si podéis Pero sobre todo Las armas Y la ropa ¿Vale? Porque así Lo tendréis Para siempre Asegurado Porque no se sabe 100% seguro Que van a hacer Porque no No acaban De dejarlo Muy claro Porque es eso Por infinito Que durará Para siempre Pero no se sabe Bien bien Si hay que comprarlo O no Nada gente Lo dejamos por aquí Compartir el vídeo Con vuestros amigos Para que se enteren De la nueva actualización Que es lo nuevo Que han puesto De San Valentín Y nada más Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Dadle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete!